Tonight, de preso, no te pierdas este show, el chaparro está contento, así que pongan atención, cantarás, con estrellas de verdad, así que ve por tu abuela, por tu hermano y tus papás, agárrate que ya llegó, marcho parro, sí señor, prepárate que ya llegó, tonight. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría, a mi tierra mexicana, yo le canto a sus portales, a sus praderas y flores, que son como talismanes, del amor de mis amores, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué orgulloso de la vida y del amor! ¡Viva México! ¡Viva México! Yo sé que nos están viendo de muchas partes del mundo, de Timboctú, Hawái, Colombia, ¡pero viva México! ¡Viva México! Aparte, me encanta que mucha gente de Colombia, de Venezuela, se sienten mexicanos porque aman el mariachi, aman nuestra comida, aman nuestras tradiciones. ¡Qué bonita noche! ¡Bienvenidos todos! Les digo que quise abrir con esta bonita canción precisamente porque estamos en estas fechas preciosas, ¿no? Y la verdad, me echan a andar, me echan a andar, esta música, me alegra, me prende, es que como dicen, es alegre el indio y le pones maracas, o como dicen, la perra es brava y le patalea la reja. Perdón, pero es que así somos los mexicanos, es que además de la fiesta, nos encanta hablar con frases, de hecho, hablar mexicano debería ser considerado otro idioma. Sí, por cierto. Porque tenemos cada frase que solo nosotros entendemos. Por ejemplo, si te quieres deshacer de alguien, le dices, vayas a ver si ya puso la marrana, ¿no? Y a lo mejor en otros países no entiendes, ¿no? Claro. Ahora, cuando ves a alguien que ya se metió en un problema que está muy complicado, dices, ya se lo cargó el payaso. Imagino siempre un payaso cargando al güey, ¿no? Y es que además de frases, nos da por inventar un chorro, mira, otra palabra, un chorro de palabras, porque chorro lo usamos para decir mucho, ¿no? Exacto. Tengo un chorro de hambre, tengo mucha hambre. Ahora, yo no sé si es mi imaginación o porque soy de Chihuahua o porque me ha pedido chaparro, pero siento que muchas de estas palabras que inventamos las hacemos con la letra She. Por lo menos en Chihuahua sí. Y más cuando eres Cholo. Cholo, 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 cholo. Eres Cholo, loco. Es más, sé que en este es Choro, chécate. Chale, ese chango se crevía en Chaca, pero es residón y chorero. Vende chácharas y en chafas llega la chota y se cispa en Ch***. Chale, ese es Cholo, gacho, ch***. Ay, perdón. Le faltó una, señora, le faltó una. ¿Cuál? Chela. Ah, mira, con razón tu nombre lleva Che, Pepe Zavala. ¿Dónde está la Che? En lo borracho. Pero lo más bonito de ser mexicano es que donde estés llevas a México en el corazón. Siempre. Cuando vas manejando acá y volteas al conductor de seguida y te das cuenta que en su asiento tiene una camisa así, una playera así en el asiento como protector de su equipo favorito. Sabes que ese cuate lleva a México en su corazón. Exacto. ¿Verdad? Cuando vas caminando y de pronto te pasa un chamaco corriendo y detrás de él va una chancla voladora y una mamá atrás de él gritando. ¡Vente para acá, Kevin Flor, Karen! Sabes que esa señora lleva a México en su corazón. Y el chamaco a la chancla en la jet. Y hablando de ser mexicano, retamos aquí a nuestros amigos compañeros, ¿verdad? Este maravilloso equipo de Tonight para que nos dijeran cómo llevan a México en el corazón sin decir cómo llevan a México en el corazón. Y esto fue el bonito y agradable resultado. ¡Bum! ¡Ay, güey! ¡No manches! ¡Me espantaste! Echarte un bolillo para el susto es llevar a México en el corazón. Uno, dos, tres. ¡Eh, eh, eh, eh! Amigos, quiero hablar muy seriamente con ustedes. Ok. ¿Qué pasa? ¿Ya consiguió la green card? No, dinos, amigos. Te escuchamos. O se va a abrir. Somos oídos. Somos oídos para ti. Todos, sí. A veces me siento como muy abandonado por ustedes. No me dan de comer, no me dan circuitos. No. ¿Qué? ¿Eh? ¿De qué te ríen? No, no. Es que el comentario es como un poquito... Se me hace ilógico que te damos todo, pero... Ah, ok. Ok, les decía que me siento muy abandonado por ustedes. Es que siento que a veces... Cada vez que van a comer... Es que me está haciendo reír allá. ¿El de qué se ríe? El de Pepe Zavala está vomitando allá. Me da mucha risa. Ay, Pepe Zavala, qué bárbaro. Hacerle bromas a tus amigos es llevar a México en el corazón. Comer todo con tortilla es llevar a México en el corazón. ¡Alegrarte con la música de banda es llevar a México en el corazón! Y otra cosa que nos encanta a los mexicanos es la fiesta. Y para eso les hemos preparado un programa perrón, perronzón, con grandes invitados. Invitados bien chidos, bien chidos. Nos acompaña una extraordinaria cantante con más de 27 años de carrera y muchísimos premios. Ella es la reina grupera, Ana Bárbara. Y también viene el exjugador y director técnico más conocido del fútbol mexicano, con cinco campeonatos como director técnico, ¡Miguel El Piojo Herrera! Con ellos vamos a jugar a la chupo, la canto, la cuento y también estará nuevamente con nosotros la famosa grafóloga Marifer Centeno, quien hará un análisis profundo de las firmas de estos amigos invitados. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se llama... ¡Tenar! Amigos pamboleros, pues me arruinece mucho en presentarles a uno de los directores técnicos más exitosos, más controvertido, más apasionado, más carismático también del fútbol mexicano. Él tiene ya bastantes títulos, le tengo que preguntar porque yo no sé nada de fútbol, pero es un exitoso, es un ejemplo de mexicano y está con nosotros. Ha sido director técnico de los Xolos, del Atlante, del América, obviamente, pero mejor que nos cuente todo ya que pase mi amigo El Piojo Miguel Herrera. El amigo El Piojo Miguel Herrera, oye, qué padre, fíjate, es la primera vez que viene un invitado y que no me tengo que poner de puntitas, es que yo soy bajito igual que tú. El tamaño, ¿verdad? Lo que cala es cuando llegan las mujeres, oye. Vemos a los ojos, ¿verdad? Bueno, pero no, está bien porque ahí vemos a donde debemos de ver. O sea, al chile, como dices. No, no estamos tan chaparritos. No, 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 no. ¿Cuánto mides tú? Unos 68. Güey, aparte con nuestra estatura, yo te aseguro que tú le has... Has noqueado, güey, más grandotes. Ah, no, sí, por supuesto, nos gusta. Nos gusta andarnos los catorrasos y eso. Oye, ¿fuiste director técnico? Yo, yo, de antemano te tengo que confesar, yo no sé mucho de fútbol. Yo tampoco. No. Yo empecé con Atlante en el 2002. Exacto. La verdad, mi transición de jugador a director técnico fue nula, porque yo estaba de jugador y me dijo Toño García, ya te quiero ver como entrenador. Y yo decía, pues tengo 32 años, me siento muy bien. ¿Y a los 32 te hicieron técnico? Ya, me hizo auxiliar del técnico que estaba, que era el profe Reynoso en ese momento. Y a los cinco meses ya tomó el equipo como entrenador de primera división con Atlante. ¿Y no sentiste un peso muy grande en los hombros? La verdad es que sí, fue algo muy drástico, porque cuando yo me hago técnico, pues todos los chavos que estaban ahí, pues eran mis compañeros. Seis meses antes habían sido, estaban conmigo, cotorreando. Y entonces yo, de repente, veía que estaban echando chistes y me acercaba, y todos callados. Ah, caray, ¿y tú querías que se llevaran igual? Sí, o sea, sí hay esa distancia, ¿no? De, eres el entrenador y pues nosotros somos jugadores, ¿no? Pero fuiste, fuiste director técnico de, bueno, Atlante. Después de Atlante me fui a Monterrey. Monterrey. Luego Veracruz, regresé al Atlante. No, Tecos, Tecos. Tecos. Después Atlante otra vez, América, Selección Mexicana. Cholos. Cholos y América. Será bien honesto, ¿a qué equipo le tomaste más cariño? Mira, yo al equipo del que le voy desde niño es al Atlante. Desde chavito le he ido al Atlante, mucho cariño. Y por supuesto lo que viví con América me llevó a encariñarme muchísimo con América. Oye, ¿pero cómo tomas eso? Porque es muy difícil siempre ser una figura pública. Va a haber gente que te ame, que te odie. Pero la afición, ¿por qué este contraste entre el amor y el odio entre los aficionados? Debe ser duro, ¿no? Muy duro. Atacan. Y más en el América. ¿A la América le vas o lo odias? Y entonces sí es muy fuerte, ¿no? Yo cuando abro mis redes sociales, pues empieza a lloverme las mentadas de madre. Y me dice el cuate que me ayudó a abrir las redes. Pues bloquealos. Le voy a decir, los voy a bloquear, pues mejor las cierro, cariño. Exacto. Pues no, pues que se expresen. Aprendiste a manejar. Sí. Pero al principio te costó. No, no, no. Hasta el día de hoy. De repente leo cosas y me dan ganas de contestarles y eso, ¿no? Y sabes que a veces cuando más te duele es cuando tienen cierta verdad. No, sí, 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 ¿no? Y dan ganas de contestar. Y dices, bueno, pues al fin del de cuentas es parte de este rollo, ¿no? De las redes sociales. ¿Tú qué crees con todos tus años de experiencia? ¿Crees que algún día podemos ganar un mundial? Yo creo que sí. Creo que tenemos buenos jugadores. Hay que trabajar mucho. Obviamente en la parte táctica, técnica y física, que es fundamental en el fútbol. Pero la parte mental que quiero que el mexicano para dar ese paso grande nos falta. Hoy hay una selección muy joven con muchos chavos de muy buen nivel. Va bien la cosa y yo estoy seguro que pronto podremos ver a una selección, por lo menos llegando a una final de un mundial, yo estoy seguro que sí. ¿Te gustaría a ti dirigir a algún equipo en Europa? Sí, me encantaría, me encantaría ir al fútbol europeo, claro que sí. Pero te tienes que mudar allá, ¿no? Sí, sí, todo. ¿Y te vas tú feliz? No, no, yo feliz. La verdad es que es la vida del futbolista, de nómada, ¿no? Pero cuando no estás haciendo nada del fútbol, ¿qué haces? ¿Juegas golf, haces papas, cocinas, juegas a las escondidas? ¿Qué hace Miguel Herrera? Pues yo hago de todo, la verdad es que me gusta mucho ir al cine, últimamente pues hoy antes no se pudo, voy mucho al cine con mi hija, la más chica, porque a ella le gusta, la grande no le gusta tanto. 30 años de casa. Ya 33 años tengo de casa. 33 años. Voy a cumplir en julio. Oye, pero siendo, tú sabes, Miguel, que la televisión, el spot, la farándula, te hace 10 veces menos feo. Sí, eso sí. El éxito. Y el güero también tapa lo feo. Oye, güero, exiscoso. O sea, me imagino que se te han de lanzar muchas mujeres y de todas las edades. ¿Cómo lo has manejado todo este tiempo? Mira, yo creo que hay que estar conscientes de qué quieres de tu vida. Sí. Si tú quieres tener una vida, pues no, de pareja, pues de entrada dices, pues se acabó, ¿no? Y andas con una y con otra y con otra. Pero afortunadamente mi vida ha sido muy tranquila, no he hecho... Mis desmanes son más dentro del fútbol, mis locuras más son dentro del fútbol. Es la cancha. Mi pasión es la cancha. Entonces, afuera me he comportado muy bien. Mis dos hijas son... Bueno, la grande es celos. Sí, 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 sí. ¿Le tienes más miedo a tu hija que a tu esposa? Peor. Te lo juro, o sea, si me trae... Oigo tacones de repente y volteo. Pero así el trancazo. Uy, ¿qué te pasa, carajo? Soy tu papá, güey. O sea, ¿de qué estás haciendo, güey? ¿Pero qué te agarró? Porque sí, voltea a ver. Y dice, pues esto tú no tienes que ver a nadie. Ah, ch... Le pizó en ojos, le digo... Pero así es mi hija la más grande, ¿no? La chica también se lo zona, mi esposa también, pero no, mi hija la grande es la que sí me trae frito. Oye, y quiero que me digas, ¿qué aprendiste tú, Miguel, en la cancha como jugador que aplicaste en la cancha como director técnico? Pues la verdad es que hay muchas cosas que aprendes a transmitirle a los chavos. Yo soy un jugador que reclamé mucho y me expulsaban mucho. Entonces, hoy que mis jugadores reclaman, los llamo a ver, ven. Digo, o sea, me encanta que seas apasionado, que quieras que el equipo gane, pero esto no te lleva a tener nada bueno. A mí me pasó, te lo digo por ejemplo, con ejemplo de causa, ¿no? Yo a mí me pasó y pues perdí muchas cosas por esas tonterías. Ya mi cabeza como que aprendió a no cometer tonterías, ¿no? De ese tipo. Fíjate que yo soy mucho más tranquilo que tú, pero te quiero ofrecer un método para controlar. Ya ves que hay pastillas o meditación para controlar al tigre que uno lleva adentro. Pero es un ejercicio que te quiero invitar acá y te va a ayudar muchísimo. ¿Me permites mostrártelo? Sí, claro. Pero me tienes que seguir, está por acá, mira. Sigue por acá, Miguel Herrera. Mira nomás qué belleza. Bueno, aquí estamos en vino y se fue. Mira, Miguel, es muy simple. Lo único que tienes que hacer, te voy a poner el ejemplo, es poner una canica aquí en medio con la copa. Empezar a girar la copa de manera que la canica suba al interior de la copa y te la lleves caminando hasta aquel vaso. El primero en colocar tres canicas en aquel vaso será el ganador. ¿Estamos listos? Listo. Ok, maestro música de vino y se fue a la una. Miguel Herrera contra Omar Chaparro en Tunay. A las dos y a las tres. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Date cuenta que estás dirigiendo a tu equipo, a la América! ¡Ay, no seas cabrón! ¡Vamos empatada! Creo que el Dalai sí lo tengo bastante tranquilo. Pero no festejó, no festejó como cuando ganó la campeonata. ¡Ahí está, ahí está el festejo de Miguel Herrera! Oye, Miguel, el tío Gerardo está con nosotros y además ya sabes quién viene de invitada, ¿no? Sí, 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 y la verdad es que súper cantante, muy guapa. Guapa, muy linda, pero les tengo otro reto mucho más complicado que esto, se llama La chupo, la canto, la cuento. Ahorita te explico de qué trata, pero vas a jugar contra Ana Bárbara. ¿Estás listo? Me parece muy bien. Ya listos. Ya lo sabe, a regresar Ana Bárbara y el tío Gerrera. Ya venimos, amigos. Amigos, señores, señores, damos la bienvenida a Ana Bárbara, que se ve muy bien. Estoy en shock porque resulta que ustedes se conocen muy bien. ¿En shock o en shock o en shock? ¿En shock, shock o show? Shock. Se conocen muy bien. Sí, afortunadamente, Anita me ha brindado su brindad de hace muchísimos años, de antro, de antreros que éramos chavillos. No me conocían esa parte en mi vida porque siempre como una señora, yo soy una señora, pero sí de mucha vita llegué a ir a antros pocos, pero te tocaron, te lo juro. Y no quiero decir que no, fueron muy pocos años de la época de antro. Fuiste madrina del Atlante. Fui madrina del Atlante, así es. A ver, espérame, yo no sabía de esto. Me invité a ser a madrina del Atlante. Estoy muy emocionado porque, no sé si han dado cuenta, estamos en esta sección de La Chupo, La Canto, La Cuento, entonces voy a poder preguntarles cosas personales, fuertes, que nadie sabe. Terrísimas. Vas a tirar otra vez el chupo. No, 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 tranquilos. Y ustedes ya saben, si no quieren contestar, o chupan, o cantan, o cuentan. Esta se llama La Chupo, La Canto, La Cuento. Ahí nomás, bienvenidos amigos a La Chupo, La Canto, La Cuento. Vamos a comenzar con las damas, ¿le parece, maestro Pepe Zavala? Claro, por favor. Sí, maestro, gracias. Ana Bárbara, ¿cuál es el mayor número de orgasmos que has tenido? ¡Santo Cristo! No te estoy preguntando con qué. No, 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 no. Tú puedes tomar, Ana Bárbara, o puedes cantar. Lo que pasa es que si te digo, les voy a dejar un compromiso muy cañón. Pero, ¿te lo vas a usar? Sí, güey, porque si te lo digo, está muy cañón, te estoy diciendo. A ver, pero no nos... Échame salud. Dinos la mitad, dinos... ¡Ay, la mitad! Cuéntanos tantito, ¿no? No. Ok. Ana Bárbara prefiere chupar de fondo tequilita, vámonos. A mí no me preguntaste. Te la tienes que tomar toda. Entonces sí te voy a decir cuántos para que ahora sí te lo echen nomás de la... Es más, si me dices, me lo tomo. Compromiso ese. Es más, si me dices, se toma Miguel uno y otro. Yo, ¿sabes qué pasa? Es muy de noche este show, pero luego aparece en el YouTube y va a salir ahí que un número así como de 14 es como muy alto, ¿no? 14. ¡Salud! ¡14! ¡Nequila! ¡No, no, no, no! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, ese caballito parece vaso jaibolero, güey! ¡Hijo de su madre! Vamos ahora con Miguel Herrera. La misma pregunta. ¡Ah! No, no es cierto. ¡Ay, maestro! Perdí. ¿Eh? Los borgoleaban, ¿no? Ya lo dijo ella. Pues, ¿quién compite contra eso, güey? No, no, espérate. Estoy jugando. Maestro, pero yo sé que, como hombre no, pero que dígalo de, pues, si tú alguna vez alguien así de contenta con 14 goles. No, no es cierto, ¿no? Yo espero que sí. Vamos con la pregunta a Miguel Herrera. ¿Cuál es el peor jugador que convocaste para la selección? Y te hizo incluso decir, ¡ay! Mira, yo creo que en su momento no creo que haya sido el peor, porque vivía un momento muy bueno. Creo que en esa transición de llegar al Mundial, lo que pasó con el Chapito Montes, le pegó muy fuerte al Gullit Peña y se nos vino para abajo. Y de ahí no pudimos recuperar más al Gullit. Pero no fue convocar a un jugador malo. Creo que en la selección difícilmente convocas jugadores malos. Oye, pero la verdad, eso fue una respuesta muy honesta de tu parte. Por favor, un aplauso para Miguel Herrera. Bueno, está bien. Muy bien contestado. Ana Bárbara. ¿Quién de tus parejas? Fíjate lo que te va a preguntar, Ana Bárbara. ¿Quién de tus parejas te inspiró para componer la canción donde te ponen el cuerno? ¿Qué época? No, no puedo decirlo. La cante, que la cante. Mejor la que la cante. ¿Vas a cantar? Ana Bárbara no quiere contestar. No, no puede. No, mira. No, no, no digas nada. Mejor. ¡Ana Bárbara, canta, señores, señores! Agarra tu micrófono. Puedes cantar ahí o aquí o donde quieras. Vamos a ver qué canción te toca. Aquí creo que está el maestro. Ay, qué bonita es digital. El farsante. Mira, y dedicada para el que no quisiste mencionar. A ver el tono. Ey, bebé, si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no puedo enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes. Esto es de Ozuna. De Ozuna. ¡Claro! Déjame un beso, sabe que soy fan. Encanta a Ana Bárbara que donde se la pongan brinca. Y fíjate, la pregunta siguiente es obviamente para ti, Miguel Herrera, pero voy a pedirte a ti, Ana Bárbara. Ahora que sé que convivieron mucho y que enfiestaron, que tú le hagas la pregunta a Miguel. Pero tienes que hacer una pregunta que lo rete. Una pregunta... ¿El chicharo? No, no, no. Hazlo cantar. Pero tienes que decir, Miguel Herrera. Miguel Herrera. ¿Eres un hombre fiel? No, no hagas esas preguntas. ¿Dónde hay que tomar y cantar? Miguel Herrera nos va a cantar, señores y señores. Viene la ruleta. ¿Qué es el amor? ¿Quieres cantar, Miguel Herrera? ¿Qué habla, hombre? No te pones pases. Despacito, le vamos a ayudar para que veas. Yo te felicito porque tu programa se acaba el día de hoy. Yo no canto ni en el baño porque se nos va el agua. Te ayudamos, le ayudas, ándale. A ver, arránquese. Despacito, tu cuerpo no te desplacito. La canta al oído, para que tu cuerpo se vea tan bonito. Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito. ¡Eh! La canta al oído, la canta al laberinto. Yo le digo perdón. Zapateros o zapatos. El aplauso es para el piojo Herrera, claro que sí, que lo hizo espectacular. Y usted quédese con nosotros porque ahí viene, 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 viene. Viene más de Tonight. No nos vamos, regresamos. Y de esta dosis. ¡Qué belleza! ¡Qué agasajo de programa! Estoy muy contento porque tengo en el estudio a una leyenda de la música mexicana, cantante, actriz, compositora. Yo no canto, te iba a decir. No, tú ya te presenté. Que ahorita me vas a contar porque creo que salieron. Ya mira, parece ahorita que nos digan, pero salieron juntos. ¡Qué fuerte lo que acabo de decir! Pero aparte, fíjate, coreógrafa, compositora, productora, con una estrella en el paseo de la fama de Las Vegas y 40 temas en los diversos charts de popularidad de Billboard. Estados Unidos además es jueza de Tengo Talento, Mucho Talento. ¡Ella es Ana Bárbara! ¡Ana Bárbara! Ya estábamos hablando de más. ¿Bien o mal? ¿De más? Muy bien, salimos juntos, claro que salimos juntos. Yo dije que salieron juntos. ¿Ah, de qué? ¿Cómo? Que tú y el Piojo Herrera salieron juntos. Este maestro es amigo de la S, esa musiquita de un Pepe que pasa, que pasa. Somos amigos de la vida porque teníamos amigos en común y surgió una amistad bien bonita. Yo la admiro mucho, como todo México. Y nos encontramos en antros. En antros, ajá. ¿Qué se siente voltear hacia atrás y decir, ay, güey, llevo 27 años, empecé allá en un rancho, allá por San Luis Potosí? Reverde, reverde San Luis Potosí, mi pueblo natal hermoso. Ahorita que dijiste todo lo que hago, me cansé. Cantante compone, soy la que lava, la que plancha, ya sabes. Pero ahorita lo que sí estoy haciendo son arreglos musicales, soy una loca. Las últimas canciones que ahora, las que ahora van a salir próximamente son algunos arreglos musicales, ideas de los arreglos míos. Y bueno, me encanta la idea, ¿no? Porque creo que tener la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo y que más o menos salgan algunas bien es una bendición de mí. Muy bien. ¿Pero te han salido otras mal? Ah, de la... ¿Cómo que eres? Ay, Ana Bárbara, una mujer tan exitosa. Sí, mi amor, de la... Con la Shea, con la Shea. Con la Shea, con la Shea, ¿de neta? Ay, mi amor, tú has sido como muy estable, muy estable, pero yo sí he tenido unos pinches... Amiga, nadie publica sus fracasos en el Instagram. Pero yo tengo mis fracasos que, la verdad, también me siento muy orgullosa de salir de ellos. Muchos, muchos. Eso es lo más importante. No sé si son más los fracasos que los éxitos, pero lo que sí me enorgullece es que yo no me quedo allá en el hoyo, no. Oye, ¿tú saliste con Cristian Castro? No, tenemos un proyecto juntos muy lindo porque yo soy muy fan de la voz de Cristian... ¿Qué? No es que lo dije así estúpidamente, que escupo las cosas y mira, le atino. Sí, pues es un dueto muy lindo. ¿Ya lo grabaron? La mera verdad, sí, ya tenemos una parte. Fue el día que te dejó planta. Fue el día. Perdón, ahora sí estás amarrando una vaca. Me estás amarrando. Fíjate que me dijo... Me retiro, me retiro. Tengo un compromiso, pero yo... ¿Qué pedo con el piojo, güey? Repite la voz, le dije... No, perdón, perdón, perdón. Mata las calles, le hace bullying a los jugadores. Tengo que ir con mamá, le dije, ay, no seas gacho, métele otro, arregla la voz. Y ya, ya como que dijo, ay, ya me desocupé. ¿Quién sabe qué pasó? Eso no lo dije yo. ¿Qué no habrás vivido? ¿Qué no habrás vivido? ¿Qué no te han contado? Que no hay en tu vida. Que no te habrán dicho, échamela, que no te habrán dado. ¿Te la sabes? Aunque es un cachín, pues no sé si la sé para tocar, amor, pero... ¿Quieres? Siéntate aquí, vengache, vengache para acá. Ahí había un micro por ahí. Cántame una, la que tú quieras, un pedacito, anda. Pasaron los años y yo no sabía cuánto te querí hasta que te vi. Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias que siempre le hacías antes de dormir. Amor, qué ironía, tu piel fue tan mía, Que hoy que estás con otra me haces sufrir. Estoy atrapada y no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, la siento perdida No puedo negarte No puedo negarte Que eres fruta prohibida Perdón, yo soy música, pero lo intento. Qué bonito. A ver, una bohemia con esta mujer. Ay, que se arme. Oye, qué buen tema, ¿se llama Fruta Prohibida? Fruta Prohibida, ya tenemos, andamos pegándole a los tres millones ahorita, Quince de cuatro, no sé, pero gracias al público por su preferencia, por apoyar a mujeres en la música mexicana. Ay, oye, y hablando de mujeres en la música mexicana, cuéntame de lo que está pasando en Tengo Talento, Mucho Talento. Sí, puras mujeres, te hablabas a pasar increíble. Pero, ¿cuál es el plan? ¿Sacar la nueva voz regional mexicana? Pues mira, la idea es empoderar a la mujer, que salga de esa zona de confort de que estamos en casa, haciendo el desayuno. Sí, qué padre, y los niños son hermosos, y una friega sacar adelante a una familia. Pero si tienes un talento maga, este, no sé, estando comedy, no sé, estando pedo, o en tu círculo, o en tu círculo, o en tu círculo, o en tu círculo, no importa, como sea, que salgas y luches por tu sueño, no importa que estés mayor, que te hayas casado, divorciado, quedado, lo que sea. Esa es la idea y la intención de esta temporada de Tengo Talento, está hermosa, la verdad. Qué padre. Bueno, ya lo saben, si quieren seguir viendo esta reina de belleza, ahí en Tengo Talento, mucho talento, buscando la nueva reina del regional mexicano, ¿a qué horas lo pueden ver? 8, 7 Centro. ¡Qué hermoso! ¡Tú lo ves, no te lo ves! ¡Qué hermoso! Señoras y señores, ¡qué belleza! Sigue con nosotros a Navarra y ustedes siguen aquí porque viene Máfer Centeno a descifrar todos los secretos que esconden sus firmas. Les va a encantar esto. Bueno, malo, que digan lo bueno, nada más. Lo bueno, ustedes quédense y en casita obviamente también quédense, esto se llama tonight. ¡Ahí venimos! Seguimos continuando Seguimos continuando Ana Bárbara y Miguel Les puedo correr un aplauso para ellos Como tenemos invitados de lujo Les traje una grafóloga de lujo La mejor grafóloga del mundo Segundo, según Forbes ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Es americana ¡Ay, qué emoción! Muchas gracias ¡Qué nervios! Bueno, Ana Bárbara no sabe lo que es grafóloga Pero acá le explico A ver Ana Bárbara, te explico Grafóloga Ya sé lo que es grafóloga, claro A ver, ¿qué es? Pues lo que hace ella ¡Exactamente! ¿Quién es primero? Ella, tú vas a pasar aquí Escribir tu firma El señor para ver qué onda ¿No? ¿Quieres pasar tú primero? O yo, yo, yo Vas a pasar ahí, escribir tu firma Y luego te dejas sorprender Por lo que ella va a descifrar Va a intuir ¿Qué hay detrás de tu hermosa letra? ¿Estamos listos? Un aplauso para Miguel Herrera ¿Dice lo bueno y lo malo? Las dos cosas Todo Yo digo todo Por favor ¡Qué pase! Que Dios mío no me dio filtros ¡Qué pase Miguel Herrera! Miguel Herrera, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Quieres saludarte otra vez? ¿Te atreves a escribir? Sí Vamos a ver quién manda en tu relación Híjole, pues Eso no lo tengo que escribir A ver No, pero no sé Si la gente lo sabe ¿Nombre? Miguel Herrera se ha vuelto desconfiado Si decían ustedes Que tiene carácter muy fuerte Se los confirmo Tiene carácter muy fuerte Es concreto y es práctico No le gusta la gente lenta No le gusta la gente mediocre Le gusta el dinero Pone un signo de pesos en la firma Eso es habilidad para el dinero Todo esto que está como Como gruesecito Todo lo que tiene grueso Miguel Herrera Es una persona que es tentona Así que le gusta agarrar Le gusta tocar Uy, aguas ¿Qué pasó? Si yo fuera su empleada No me podría andar con tonterías Porque eso sí No lo soporta No le gustan las víctimas Y qué interesante Porque también lo domina su esposa ¿Por qué? Cuando pone Claudia No lo tiene que leer ella Pero yo no la conozco Yo pensé que era soltero No, no es cierto No pensé que era soltero La verdad es que no había pensado En tu estado civil Nunca en mi vida Pero el Claudia Lo pone mucho más grande Como lo podrá notar Y porque Claudia Lo manda, lo domina Y además en Claudia También hay un número Así que también le dominan El dinero a Miguel Herrera Ya le borró No, ahí sí, no Creo que no Yo creo que sí Creo que sabe Es buena para el dinero Claudia Ah, sí, lo cuida mucho Eso sí Lo cuida, es buena para el dinero Y además Te has vuelto un hombre Desconfiado Muy reservado Con tu vida privada Muy rascofiado Con tu intimidad Una persona para la cual Su palabra es su moneda Porque firma con el Herrera ¡Bravo! No sé quién Mátrez No sé que esas cuantas letras Decían todo eso No, y pues le das tiempo Se está media hora Hablando de tu vida Y hasta de tu infancia No hay en la madre No, muy bien Vamos pues con Ahora le toca a mí Ahora le toca a Ana Bárbara Señoras y señores Esa música me asusta Pero me gusta Ok, ¿y puedes poner El nombre de tu pareja? Sí Y lo escribo todo De la chingflada ¿Ya ve? El nombre de tu pareja De mi pareja Así nada más, ¿no? Yo creo que los invitados De Tonight Omer Chaparro Son muy sexuales Sí, todos Híjole A ver Pero eso ya lo sabíamos Cuando la parte alta Es cabeza La parte de abajo Es el sexo La parte de abajo Es la escritura ¿Qué cabeza? ¿Cuál cabeza? ¿Cómo qué cabeza? La parte alta De la escritura Tiene que ver Con todo lo que es Emociones, ideas La parte media Con el yo Y la parte de abajo Es con el sexo Yo quiero que veas tu letra Y veas la parte de abajo ¡Oh my God! ¡Oh my goodness! O sea, todo está fundamentado Yo soy una señora Que no, por favor Arregla Dijo ella 14 veces Arregla eso No vas a invitar aquí Para que digan mis Mis intimidades No te creas Pero aparte Realmente Nunca había visto Una mujer tan sexual Como tú ¡Oh my God! La parte izquierda Está en un ángulo Así que El pasado amoroso Bastante ser ¿Esta es la izquierda? La parte izquierda Y esta es la parte derecha La parte izquierda Que sería el pasado amoroso Como todos lo podrán ver Empieza con un triángulo Así que Ana Bárbara Podría decir lo que quiera Pero que la golpearon En el amor Le sufrió Le lloró Esa es una realidad No se administra correctamente En cuanto al tiempo Quiere hacer más cosas De lo que las 24 horas Le permite Las lealtades Son muy importantes En la vida de Ana Bárbara Otra cosa Que me da atención A Ana Bárbara Es una persona Que por fuera Parece No pasa nada Yo puedo con todo Y por dentro Duda Cuestiona Pregunta Te dije Siguele Siguele Piensa demasiado En el mejor En el peor escenario Cree en el trabajo En equipo Y por alguna razón En este momento De la vida Valora profundamente La responsabilidad En la pareja Es celosa No, no es especialmente celosa Pero es muy intuitiva Así que cuando cree Que le engañen Segurísimo que le están engañando Un aplauso a Máter Santeno ¿Qué tal? ¿Dijo alguna mentira? Todo real Nomás un poquito Le exageraste en lo otro No vayan a creer No, no, no Yo nunca he visto Pero tú lo dijiste ahí En la chupula Pero ahora estábamos Platicando de No, pero a ver Toda la parte de abajo Es el sexo, Mar Te los Búsquenlo en mis libros En la relatoria 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 Entonces Entonces toda la parte de abajo Es sexo Si quieren lo borro Y lo hago más No, al contrario Está bien De hecho tiene beneficios Como el corazón El sistema inmune Este Muchos Ok, está todo increíble Mi querida Máfer Santeno Te voy a pedir Que pongas tu firma Y yo Te voy a decir Ándale Soy grafólogo también A ver, vamos a ver Yo soy virgen Qué hermosa Aquí está muy claro Ay, hermosa ella Pongan atención Aquí acaba de poner Que se la está pasando Muy bien en el programa Pero que le hicieron Esperar mucho Que tiene mucha hambre Y que ya le dan ansias Que Ana Bárbara No viene para cantar al programa Eso dice Y dice que se quede Que no le cambien Que se llama Ya venimos Yo dije a Valentina Pero Gracias 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 por estar aquí No, te quiero Gracias a los dos Tu familia Queremos escucharla cantando Sí, claro Mira, no vengamos preparados Pero ahí está el mariachi De verdad Mira, si estos muchachos Con sombrero Parecen mariachis Bueno, pero nos va a cantar Aquí en vivo Ana Bárbara Qué poca En tu nai Vámonos A ver Suérenle mariachi Venga, gracias Venga, gracias Gracias